Estos son los presidenciables más populares en redes sociales en lo que va de enero de este 2018. De acuerdo con el termómetro de Milenio Noticias, tanto José Antonio Mitt, precandidato del Partido Verde, PRI y PANAL, así como el independiente Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, tomaron su segundo aire y en poco tiempo lograron miles de likes, aunque aún se encuentran muy lejos de los seguidores que tiene Andrés Manuel López Obrador, quien sigue sumando likes. En tercer lugar se encuentra Ricardo Anaya y más abajo la ex primera dama Margarita Zavala. Veremos cómo van cambiando estas posiciones ya que la carrera es larga y apenas inició.